Hoy viviré el presente concentrándome hasta el mínimo detalle de ser feliz. Hoy decido ser mejor que ayer y hago de mi vida perfecta en todos los sentidos hoy decreto ser feliz. Todo irá sobre ruedas en el ámbito sentimental, Aries, presta oídos a lo que dice tu pareja. Si estás conociendo a alguien, Tauro, deja que todo fluya, avanza con la corriente de la vida. Empieza a cuidarte más, Géminis, adopta una alimentación sana y haz ejercicio. Buen momento para explorar nuevas opciones, Cáncer. Si crees que necesitas un cambio, hazlo. Hoy puede aparecer alguien en tu vida que cambie todas tus perspectivas, Leo. Si quieres encontrar a tu alma gemela, Virgo, busca en los lugares adecuados. Si crees que has elegido un camino equivocado, Libra, reflexiona y haz caso de tu intuición. Tómate un respiro, Scorpio, procura descansar y vitamínate a base de fruta. Comprueba las posibilidades de que tu amor secreto se convierta en realidad, Sagitario, sal de dudas. No sigas buscando el amor donde sabes que no lo hallarás, Acuario, cambia de perspectiva. Momento óptimo para volver a enamorarte, Piscis, borra ya la nostalgia. Las apariencias pueden ser engañosas, no juzgues y concedes siempre el beneficio de la duda a los demás. El ciclo que se aproxima será muy propicio para ayudarte a realizar buenos negocios. Dispondrás de recursos. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo ó Sagitario, debes mantenerte en guardia. Si te dejas impresionar por las apariencias podrías cometer un grave error porque hay quien se te acerca diciéndote cosas que no son ciertas, y lo hacen con una cara tan inocente que podrías creerles fácilmente. La mente y el cuerpo funcionan al unísono y si una parte está desarmonizada la otra sufre. Aparta unos 15 minutos al día para efectuar profundos ejercicios respiratorios y de concentración que te ayuden a restablecer tu armonía interna. Si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo ó Capricornio, las cualidades positivas de tu elemento telúrico te ayudarán en esta etapa para alcanzar ese destino económico que con tanto esfuerzo has ido labrando en estos últimos meses. Hay una remuneración económica en camino. No todo es como parece, ten calma y analiza todas las opciones. Este jueves habrá sorpresas en tu vida afectiva. Actúa con más madurez porque si te guías solamente por un sentimiento pasajero podrías comprometer tu futuro. Si te interesa una persona con hijos ten mucho cuidado porque no será nada serio, solamente una aventura. Te darás cuenta de lo efectivo que resulta la fuerza de voluntad bien aplicada pues tu constancia y diligencia serán los factores que te darán el éxito. Ante una negativa parcial no te amilanes e insiste. En el caso de los nativos del elemento aire, penis, libra o acuario, te rodea un clima familiar propicio y te sientes lleno de deseos de vivir más tiempo junto a los tuyos o de pasar una temporada junto a las personas que amas, tal vez en unas vacaciones cortas o haciendo algo fuera de la rutina que estimule el amor. Si eres nativo del elemento agua, o sea, de los signos cáncer, escorpión o piscis, te envuelve un sentimiento de estabilidad en tu vida laboral y a partir de este ciclo tus actividades tienden a ser muy productivas debido en gran parte al entusiasmo que pones en tu trabajo. Continúa con esa tendencia y triunfarás. El dinero que no llegaba ahora empieza a correr. Las experiencias económicas del pasado te han enseñado a confiar más en la combinación de tus realidades objetivas y tu intuición. Ya no eres tan iluso a la hora de empezar un negocio. Jueves 23 de junio, horóscopo de hoy. ¿Qué te deparan los astros hoy según tu signo del zodiac? Hola Aries. La luna está en piscis moviéndose al signo de Aries, del elemento fuego en la vibración del 5 la de la intuición sutil y refinada. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planeta Marte está en Sagitario. En este ciclo astral que se inicia este día con la luna en tránsito a tu elemento fuego tendrás muchos ojos puestos sobre ti en tu trabajo, tu escuela, tu vida social, familiar y afectiva. Por eso anda con pies de plomo y no confíes tus asuntos personales a terceros pues podrían comprometerte. Aunque te sea más engorroso revisa tú personalmente todo lo que hagas y así te evitarás problemas. En el amor no cuentes tus intimidades a nadie y si estás separado evita hacer comentarios sobre tu ex, te evitarás problemas. Estás un poco confundida, Aries, respecto al ambiente en que te mueves y las personas que te rodean. Has pasado a diario por diversas situaciones que te han llevado a que ahora te entres en esta fase poco clara de tu vida. Hoy mismo empieza a buscar la salida, confía en tu mejor amiga o en alguna persona con experiencia. Deja de preocuparte también a diario por tu futuro laboral, luchadora Aries. Todos saben lo que vales y además estás en un buen momento. No te preocupes innecesariamente y aprovéchalo. Si andabas algo escasa de dinero, hoy puede llegarte una noticia alentadora, que te permitirá salir de las deudas que puedas tener. En el ámbito sentimental, todo irá sobre ruedas si prestas mucha atención a lo que te dice tu pareja. Si estáis de vacaciones es el momento de solucionar vuestros problemas. Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa, cuidado a la hora de entrar en argumentos con Cáncer o Piscis. Tu compatibilidad actual. Una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego, especialmente Leo y tu signo Aries. Si estás soltero o soltera, está llegando a su fin tu ciclo de soledad a medida que se avecina el mes del amor en unos días. Hola Tauro, básicamente te has sentido un tanto desorientado, pues a partir de ahora tendrías que tomar decisiones fuertes pero sabias. Comenzarías una nueva etapa, sin duda has hecho lo indispensable por hacer que la luna creciente se siente buena para ti en cualquiera de sus formas. Es posible que todo se arregle después de que por un tiempo estuvieras sintiendo que no se movía nada. Por ahora es la oposición entre la luna y Venus, la que se siente fuerte y llena de emociones para que tomes las mejores decisiones para ti. A pesar de que te sientas de pronto desorientado, no tengas negatividad sobre lo que viene para ti. El futuro es incierto, pero si tienes la actitud correcta, no tendrías por qué verlo de otra manera que no fuera positivo. Con el tránsito de cáncer a Leo, verías cómo se irían acomodando las cosas de forma tal que no dudes en que todo es prosperidad. Todo se te está dando bastante bien, Tauro, aunque algo en tu interior te ha ayudado a diario de este éxito. Simplemente hoy recoges el fruto de lo que trabajaste ayer. Y tampoco significa que después de esta buena etapa venga una mala racha. Hoy puede llegarte una noticia respecto a alguien cercano que quizá no te va a gustar. Acéptalo y piensa que todo sucede por algo. Positiva Tauro, ya descubrirás la razón en el futuro. En el amor, deja de pensar mal o de sospechar a diario de la persona que tienes al lado. Si últimamente han surgido roces, no aumentes los sentimientos de rencor o de inseguridad que puedes tener. Y si en estos momentos estás conociendo a alguien, avanza con la corriente del amor y no te enfades por tonterías o podrías acabar cansándole. Predicción de pareja para hoy jueves Si te encuentras en pareja, una plática a tiempo, podría detener mil gritos después. Si estás soltero, considerarías que has hecho lo indispensable por sentir que el amor, viene hacia ti. Nivel de energía sexo, moderado, o la Géminis. La luna está en piscis moviéndose al signo de Aries, del elemento fuego en la vibración del 5 la de la intuición sutil y refinada. Todos los planetas están directos, y tu regente, Mercurio sigue en Acuario. Llegó el momento de echar raíces, pensar seriamente en unirte a otra persona viviendo con ella, tal vez en una relación libre o una boda. Lo importante es terminar el jueguito del amor y considerar la vida con más seriedad. Tendrás pretendientes interesados en compartir contigo, pero podrías intimidarlos si no demuestras el interés suficiente, o si exageras tus sentimientos. Si ya estás en el camino sólido de la consolidación entonces te sentirás completo y realizado e inclusive considerando aumentar la familia. Tienes hoy, Géminis, mucho trabajo por delante y no te has de dejar vencer por la pereza y el calor. No es momento para descansar, sino para poner toda la carne en el asador, aunque un poco de palo. Si tienes un conflicto con alguien de tu ámbito laboral y a diario te cuesta superarlo, hoy intenta aclararlo y no tengas miedo a las repercusiones. Anímate, saldrás adelante, pero también es muy aconsejable que cuides más de tu cuerpo, Géminis. Estás dejando de hacer ejercicio a diario y picoteas a todas horas. Esto, aparte de producirte efectos negativos físicamente, también elentece la mente. El amor ahora está tranquilo, pero no olvides que tienes que procurar que tu pareja se sienta bien. Parece que a tu chico no le gustan mucho ciertos cambios que está habiendo en ti. Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Leo y Aries, así como Sagitario. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo Capricornio o Virgo. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Acuario, y en signos de fuego Sagitario y Aries. Si estás soltero o soltera, es hora ya de participar en actividades sociales donde haya personas que compartan tus intereses y valores, o la cáncer. Por el momento podrías pensar que las cosas no se acomodarían como has deseado, pero afortunadamente, tienes mucho por hacer aún como para que todo sea mucho más conveniente que antes. Dejarías que la luna creciente fuera ahora más brillante en términos de energía y saber que puedes por tu propia cuenta hacer algunas cosas que antes pensarías que no. Pondrías tus prioridades en claro, sobre todo cuando tengas dudas de cómo avanzar hacia ciertas decisiones que te quitan el sueño. Por ello es que de pronto la oposición entre la luna y Venus, haría de las suyas para desajustarte. El tránsito de cáncer a Leo comienza y verías la oportunidad de sentir, que tienes todo de tu lado sin necesidad de hacer que la vida te agarre por sorpresa. Ahora es un buen día para que todo lo que dejaste a la deriva, se enderece. Hoy, cáncer, quizá te sientas un poco culpable porque no has alcanzado ciertos objetivos que te habías propuesto. Te estás dando cuenta de que a Dios has perdido bastante tiempo en cosas irrelevantes. Si crees que deberías comenzar de nuevo en algunos aspectos, hazlo. Si te has sentido desmotivada en el trabajo y por este motivo has dejado pasar muchas buenas oportunidades, proponte iniciar desde hoy un nuevo camino. Tal vez es el momento de empezar a probar donde crees que disfrutarías trabajando. No se trata de dejar lo que tienes ahora, sino de empezar a explorar en otros terrenos. En el amor, si eres de las cáncer que estás en pareja, recuerda hoy que una relación necesita ante todo sinceridad. Y si te sientes mal por una ruptura reciente, recuerda que a diario la vida te ofrece nuevas opciones de amar. Predicción de pareja para hoy jueves si te encuentras en pareja, sin discusiones es como solucionarías un problema hoy. Si estás soltero, es un buen momento para recibir el amor. Nivel de energía sexual, moderado. Hola Leo. A pesar de que a veces te consideras incapaz de llevar todo a cuestas, eres una persona que sin duda, tienes la oportunidad de ver por los demás y de ti mismo al unísono. Por ahora el tránsito de cáncer a Leo, es lo mejor que te puede pasar. Tomarías lo mejor de ti para que puedas brindarles a otros, la prosperidad correspondiente para que hicieras todo lo que necesariamente has tenido que hacer sin necesidad de pelear. Por ahora es momento de que la prosperidad se ponga en forma de la luna creciente, pues es la pertinente para este caso. Tendrías buenos y nuevos pensamientos en este momento que te has hecho a la idea de que la oposición entre la luna y Venus, te ayudaría a atravesar situaciones difíciles, por el momento voltearías hacia lo más conveniente para ti y no lo opuesto. Hoy, Leo, estás entrando en un ciclo de progreso personal que te resultará muy positivo para conseguir lo que te has propuesto. Ahora la vida parece llena de oportunidades a los nativos y nativas de tu signo, en especial en el terreno sentimental. El amor te sonríe ahora y si eres de las Leo con el corazón libre en estos momentos, es probable que seas reticente a abandonar esa libertad. Has experimentado lo cómodo que es estar sola por un tiempo, hacer lo que quieres en cada momento. Si esta es ahora tu situación, hoy puede aparecer alguien en tu horizonte y cambiar toda tu perspectiva. Será positivo, no cierres las puertas a esta posibilidad. Piensa que mantener esta soledad a diario acabará por cansarte. Tienes muy cerca de alguien que quiere estar contigo sin exigirte nada. Predicción de pareja para hoy jueves. Si te encuentras en pareja, ahora sería fundamental tu apoyo para tu pareja como nunca antes. Si estás soltero, es un buen día para que hagas lo necesario en acercar el amor. Nivel de energía sexual, moderado. Hola Virgo. La luna está en piscis moviéndose al signo de Aries, del elemento fuego en la vibración del 5 la de la intuición sutil y refinada. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planeta Mercurio está en acuario. Aplica tu prudencia singular este fin de semana, Virgo. Durante estos días te rodean personas ambiciosas e inmaduras que piensan tener toda la verdad de su parte. Con sus insistencias podrían arrastrarte a su mundo de inseguridad e ineficiencia haciéndote perder dinero y tiempo si no pones las cosas muy claras desde el principio. En cuestiones de amor, lograrás ser concreto en tus palabras y decir lo que tu pareja hace tiempo estaba deseando escuchar. Actúa con decisión y firmeza, Virgo. Hoy, Virgo, necesitas madurar ciertos aspectos de tu vida, especialmente los relacionados con el amor. Si estás en una relación de pareja, procura no comportarte como una persona recelosa, que tiene do a perder a tu ser amado. Esto a diario comporta la toma de decisiones equivocadas y hasta parece que quieres fastidiar el tema a propósito. Y si la cuestión es que todavía no te sientes preparada para asumir más responsabilidades, habla claro con tu chico. Quizá puedas arreglarlo pero aunque no fuera así al menos no le harás perder el tiempo. Para las Virgo que andan en busca de su alma gemela, busca a diario en los lugares adecuados o encontrarás personas con quienes no congeniarás nunca. Si quieres una relación seria, no busques a tu posible amor en discotecas o lugares donde sabes que la gente solo busca divertirse. Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, en especial cáncer. La relación más tensa, podría surgir con alguien de acuario. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de elemento tierra. Si estás soltero o soltera, durante estos próximos días del año lunar recientemente comenzado estarás disfrutando de gratas compañías y nuevos contactos sociales, o la Libra. La Luna está en Piscis moviéndose al signo de Aries, del elemento fuego en la vibración del 5 la de la intuición sutil y refinada. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planeta Venus se encuentra en Piscis. Como consecuencia del nuevo año lunar recientemente iniciado tendrás frente a ti opciones significativas. Acción y rapidez es lo que requiere tu situación actual. Podrías perder una magnífica oportunidad de hacer dinero si no pones orden en tus asuntos y te dejas llevar por falsas amistades o promesas de personas que no son confiables. Estás en un ciclo de prosperidad y debes aprovecharlo, pero no decaigas en tu entusiasmo aunque hoy algo no salga como deseas. Ten presente que no siempre todo sale como deseas, pero esto no significa que no podrás alcanzar tus sueños. Que no te baje la moral, Libra. Si hoy te das cuenta de que te has equivocado en el camino que elegiste para avanzar en la vida y que después de invertir tiempo y mucho esfuerzo a diario, no está siendo tan brillante como habías previsto. Empieza a hacer más caso de tu intuición. Necesitas reflexionar profundamente sobre ello y podrías aprovechar este fin de semana en lugar de salir de fiesta sin descanso. Explorando en tu interior encontrarás muchas respuestas sobre ello y también sobre lo que está ocurriendo a diario en tu relación de pareja, desconcertada Libra. No dejes que los miedos e inseguridades hoy te pasen factura y recupera el buen ambiente de los primeros tiempos. Quienes más pueden ayudarte a superar el bache, son tus amigos. Confía en ellos y hazles caso. Predicción de pareja para hoy jueves la mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Libra y Acuario. La relación más tensa, no hay muchas contradicciones de carácter, si las hubieres sería con nativos del signo Tauro o Capricornio. Tu compatibilidad. La compatibilidad es buena en este día para los Libra. Si estás soltero o soltera, en este año nuevo lunar comenzado el fin de semana pasado se abrirán nuevos canales de comunicación y tendrás noticias de alguien que desde hace tiempo te está buscando y ahora finalmente te encuentra. Hola Scorpio. La luna está en Piscis moviéndose al signo de Aries, del elemento fuego en la vibración del 5 la de la intuición sutil y refinada. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio y tu corregente Marte en Sagitario. Este nuevo año lunar que ha comenzado a regir desde el pasado fin de semana trae buenas nuevas, Scorpión. El escenario en el que se están desarrollando los acontecimientos augura lo mejor para ti sobre todo en cuestiones de dinero y proyectos laborales. Es tu momento de la entrevista de trabajo, cambio de casa y empleo. También es positivo en tu vida afectiva, pero cuidado porque debido a tu interés en otras cuestiones podrías estar descuidando tu hogar y no prestar atención a tu pareja y familia como debes. Durante este ciclo más que en otros debes medir bien tus palabras para no herir a quien te aman. Estás hoy a punto de cometer un error, Scorpio, y todo porque está dando que ciertas personas se entrometan demasiado en tus asuntos a diario. Decide por ti misma o quizá más adelante tengas que lamentarlo. Tienes una amiga a la que aprecias mucho que lo está pasando francamente mal por un tema sentimental. Dale todo tu apoyo y préstale mucha atención, escucha todo lo que quiere contarte. A ella le servirá de desahogo y en sus palabras quizá también encuentras respuestas a los problemas que te preocupan a ti misma. Tómate ahora un respiro, Scorpio. A partir de hoy cuídate mucho más lo que has venido haciendo hasta ahora. Aprovecha estos días para vitaminarte, toma mucha fruta y conseguirás recuperar la energía que necesitas para superar este pequeño bache que te está afectando a diario. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer o piscis. La relación más tensa, no se aprecian muchas siones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Sagitario. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, tendrás noticias de alguien que desde hace tiempo te está buscando y ahora finalmente te encuentra. Hola Sagitario. La luna está en piscis moviéndose al signo de Aries, del elemento fuego en la vibración del 5 la de la intuición sutil y refinada. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planeta Júpiter está en Capricornio. Marte está en tu signo Sagitario. Con el inminente tránsito de la luna a tu elemento fuego, te pone en el modo de la acción y funcionar rápidamente. Puede ser un viaje, un cambio de casa, mudada o trabajo y al mismo tiempo la posibilidad de sacar adelante un proyecto que ha estado paralizado desde hace meses. Todo apunta a una jornada rápida y segura en estos primeros días de inicio del año nuevo lunar. Ten listo tus papeles, pasaportes y equipaje porque hay un movimiento importante en tu horizonte astral que también está relacionado con tu vida amorosa. Si hoy te has levantado con el pie izquierdo, Sagitario, no pienses que todo lo malo te pasa a ti. Tener altibajos entra dentro de la normalidad y además pasar por estos momentos es necesario para crecer. Procura mostrarte receptiva con los demás, en especial en el trabajo. Si lo haces a diario observarás un cambio de actitud por su parte que te beneficiará. Ahora empezarán a llegarte ideas y proyectos, todo ello fruto de las reflexiones y los momentos complicados que has tenido que superar a diario. Date cuenta de ello y levanta el ánimo. En el terreno sentimental, es probable que estés enamorada en secreto desde hace tiempo. Hoy asume la realidad y comprueba qué posibilidades tienes de que tus deseos se cumplan, Romántica Sagitario. Si son pocas, no te vengas abajo, otra persona entrará en tu vida dentro de poco. Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego. La relación más tensa, no se aprecian muchas contradicciones de carácter, pero evita confrontación con nativos de Capricornio o de Tauro. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de aire y fuego. Si estás soltero o soltera, no descuides tus contactos sociales pues pronto habrá una interesante invitación que te colocará en el lugar que debes estar en el corazón de esa persona. Hola Capricornio, la luna está en Piscis moviéndose al signo de Aries, del elemento fuego en la vibración del 5 la de la intuición sutil y refinada. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planeta Saturno continúa en tu signo en el alineamiento planetario, al igual que se encuentran Júpiter, Plutón y Ceres. Desde el pasado fin de semana cuando comenzó el nuevo año lunar se presentarán en tu vida variedades excitantes para tomar nuevas decisiones. Hay muchas opciones a tu alrededor, tanto económicas como sociales, pero lo mejor ocurre a nivel de tu mundo financiero porque quien te debe dinero está pensando pagártelo y además logras reconquistar una posición opuesto de trabajo que estaba en peligro. En cuestiones amorosas debes ser muy delicado este día porque podrías cometer alguna imprudencia divulgando un secreto del pasado que no debes revelar. Si mantienes discreción y no te pones a hablar más de la cuenta no tendrás dictades de ningún tipo, Capricorniano. Si las cosas ahora no te funcionan como desearías, Capricornio, lo último que tienes que hacer es resignarte. Esto nunca ha dado buenos resultados y jamás los dará. Lo que tienes que hacer hoy mismo es ponerte en pie de guerra y luchar, por lo que te ha salido mal si crees que tiene arreglo, o por un objetivo nuevo. Lo importante es que a diario sigas en la lucha hacia algo positivo. Lo peor que puedes hacer es quedarte sentada contemplando el mundo, eso que estás tentada de hacer hoy. Aprovechando que es viernes, ponte como un pincel y sal con los amigos, o con tu pareja si la tienes, Capricornio. Y si en estos momentos estás libre, quizá descubras que existe alguien en tu vida que está muy interesado en iniciar una historia contigo. Disfruta a diario de este amor. Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un sin agua o de tierra, particularmente cáncer o piscis. La relación más tensa, tiende a ser con Aries. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena compatibilidad en tu signo Capricorniano, mejor en tierra y agua. Si estás soltero o soltera, estás entrando en un ciclo de sorpresas sentimentales en el que te asombrarás al descubrir quién está pensando en ti. Hola Acuario. La luna está en piscis moviéndose al signo de Aries, del elemento fuego en la vibración del 5 la de la intuición sutil y refinada. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planeta Urano está en Tauro. Mercurio transita por tu signo. El inminente tránsito de la luna a un elemento afín al tuyo te ayudará mucho este jueves a recuperar terreno que pensaste habías perdido. Te sentirás reconfortado y feliz con una linda amistad y una reconciliación, que puede también ser amorosa, ya que alguien reconoce un error del pasado. Sin embargo, no te aproveches de esa situación para sacar ventajas. Olvida tú también, borrón y cuenta nueva. Así podrás empezar una nueva vida tanto económica como sentimental y disfrutar plenamente de lo que ahora tienes a tu favor en este ciclo de cumpleaños acuariano que estás ahora experimentando. No te desmoralices, Acuario, si estás pasando por unos momentos en sientes poco comprendida. Si a diario ves las cosas bajo su vertiente negativa, acabarás teniendo conflictos con quienes te rodean. Hoy céntrate en lo positivo, en lo que te hace sentir bien y en las personas en quien puedes confiar y querer libremente, sin temor al rechazo. Si una persona cercana hoy te propone algo que te incomoda, dile lo que te pasa, en el trabajo, Acuario, hoy quizá te encarguen algo nuevo. No te agobies, organiza tus tareas, busca tiempo y espacio porque seguro que puedes con ello. En el aspecto sentimental, no andes buscando amor a diario donde sabes que no lo hallarás. Si has tenido un desengaño, las citas a ciegas y los encuentros esporádicos con mucha gente, no te llevarán a donde tú quieres llegar. Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire o de fuego. La relación más tensa, puede surgir un nativo de Capricornio o Tauro. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego, muy intensa sobre todo con Sagitario. Si estás soltero o soltera, a la hora del encuentro con esa persona haz lo que tu corazón te dicta, la voz de tu ser interno nunca falla, o la Piscis. La luna está en Piscis moviéndose al signo de Aries, del elemento fuego en la vibración del 5 la de la intuición sutil y refinada. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo, así como el planeta Venus. Estás iniciando esa etapa de preparación para lo que vendrá el próximo mes cuando se inicie tu ciclo de cumpleaños el día cúspide. Felizmente empiezas un ciclo en el que las situaciones tristes y negativas del pasado que pueden haberte causado tristeza en tu vida sentimental o en tu relación quedan en el olvido. Si sufriste una decepción o desilusión amorosa, ahora sabes cómo enfrentarlas y te colocas en una posición ventajosa a la hora de definir tu realidad. En la economía también hay sorpresas sumamente agradables y a partir de este ciclo planetario se inicia en tu vida una etapa de ingresos que te llegan de la forma menos pensada. En estos días sientes un alto nivel de óptimo en todo lo que estás haciendo. Magnífico día para realizar actividades al aire libre. Piscis. Lo estás necesitando a diario y hoy, después del trabajo, puedes empezar a disfrutar de tu fin de semana corriendo por el parque o junto al mar. Con la compañía de tu gente, tus amigos, tu pareja. Has estado demasiado tiempo encerrada en ti misma y en tu trabajo. Has de compensarlo. Ahora la vida te sonríe, Piscis. Y si hace un tiempo sufriste un desengaño amoroso, ahora estás en el momento óptimo para volver a enamorarte. Y si eres de las que estás en pareja y no sabes cómo afrontar una diferencia de opiniones, procura ser más comprensiva y ponerte a diario en el lugar de tu chico. Si no quieres problemas, no empieces discusiones tontas, ni te enganches a ellas. Utiliza tu inteligencia para salirte por la tangente. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien. Para ti si tu pareja es de un signo de agua. La relación más tensa, tiende a ser con acuario y aries. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena compatibilidad en tu signo pisciano, pero mejor con elementos afines de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, cada día te sorprende más cuando escuchas proposiciones sentimentales de esas personas que nunca pensaste albergaban esa clase de sentimientos hacia ti. Gracias. 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 Gracias.